Tesla Motor es una de las compañías automotrices más recientes del mercado. La fundaron en 2003 un puñado de ingenieros y un grupo de inversionistas que fue creciendo con el tiempo. Hoy en día sientan las bases del esperado futuro, ya tangible, en los autos eléctricos. En 2002 se lanzaron el modelo S, un sedán que demostró qué se puede hacer cuando se combina la tecnología de sensores, el internet de las cosas y los dispositivos móviles. Los avances de este auto con respecto a los que vemos en las calles son miles, pero uno de los más importantes es haber repensado el uso del auto para hacerlo mucho más intuitivo. El modelo S tiene una llave con forma de auto. Si apretamos adelante, abrimos el capot, en el medio las puertas y atrás el baúl. Imposible equivocarse. Una vez destrabada una parte, no se abre, sino que espera nuestra presencia para hacerlo. De hecho, todas las ranuras del auto permanecen escondidas hasta que querramos usarlas. Entonces, si queremos poner algo en el baúl, bastará con caminar hasta él para que se abra. El arranque del auto funciona de manera parecida. Cuando alguien se sube al vehículo, el auto lo reconoce a través de los sensores biométricos y si es el dueño, va a arrancar el motor automáticamente. Usando nuestro celular, podemos abrir o cerrar el auto, prepararlo a la temperatura que querramos o incluso ubicarlo a través del GPS. De hecho, este vehículo tiene una suerte de iPad en su interior, desde donde podemos controlar todas las funciones del vehículo, haciendo que los botones y perillas se vuelvan inservibles. Sin embargo, es su motor lo que lo ha hecho más famoso. El único líquido que el auto precisa es agua, para el sistema de limpieza del limpia parabrisas. No lleva una gota de combustible y se carga en cualquier tomacorriente de cualquier parte, incluyendo las estaciones de carga gratuita que Tesla Motor instala entre las grandes ciudades. Esto hace al auto más económico, pero no más lento. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en unos 5 segundos. Y como todas las baterías están cerca del suelo, se adhiere muy bien a las superficies, permitiéndoles altas velocidades sin perder la estabilidad ni comprometer la seguridad. De hecho, la seguridad es un tema que ha preocupado mucho a la compañía. Pero como el motor es del tamaño de una sandía, está ubicado debajo del baúl, lo que deja mucho espacio delante y detrás de la cabina, como para soportar cualquier tipo de impacto. Incluso, el techo es tan fuerte que se calcula que el modelo S es capaz de soportar otros 4 vehículos iguales sobre sí mismo, sin comprometer su seguridad. Según cuentan desde la compañía, cuando se hizo el primer test para saber cuánta presión era capaz de soportar el coche, la prensa que tenía que compactarlo se rompió, tratando de vencer el techo del modelo S. La Administración de Tráfico Seguro de los Estados Unidos califica estas características de los autos para darle información a los clientes sobre las posibilidades de sufrir heridas en caso de un accidente de cualquier tipo. Esta institución, que califica los autos del 1 al 5, le dio a este modelo un 5.4, convirtiéndolo en la cúspide del ranking de seguridad. Con un motor diseñado por Tesla a finales del siglo XIX, este auto demuestra que el futuro nos podría traer vehículos más seguros, más ecológicos y más intuitivos. Gracias. Gracias. Gracias.